Muy buenas tardes, ¿qué tal están en casa? Nosotros apurando el último viernes de septiembre con un programa al que no le falta detalle. Tenemos reportajes, entrevistas y además de temas muy diversos. Vamos a hablar y ver la fiesta, pero también a hablar de solidaridad en el magazine de esta tarde. Vemos un pequeño adelanto en el siguiente sumario. Es viernes y en el magazine tenemos preparado un programa para despedir la semana por todo lo alto. Arrancamos temporada de la sección Soria en Marcha, entrevistando a Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria, que nos acercará a la labor que desarrollan en la Diputación. Agreda dio el pistoletazo de salida a las fiestas de San Miguel, con la quema de sus diablillos, una tradición con vestigios medievales que no nos quisimos perder. Nos calzamos las zapatillas y nos ponemos la ropa deportiva para ir calentando de cara a la media maratón de Abel Antón. El atleta soriano se acerca a nuestras instalaciones para darnos las claves del evento de este fin de semana. Ya saben que pueden volver a ver el programa íntegro en nuestro canal de YouTube y rememorar los momentazos de la tarde. Arrancamos. Pues lo han visto, Abel Antón visitará las instalaciones del auto Soria y aunque ahora vaya con vaquero y camisa, me pondré la ropa deportiva para calentar con él horas antes de esa media maratón Abel Antón, que se celebrará mañana aquí en Soria. Y si esta mañana han salido a la calle, han pasado delante de un kiosco, estoy seguro que han visto una portada como esta. Se trata de la nueva tirada semanal del Día de Soria, que esta vez viene con contenido muy, pero que muy interesante, como hacen habitualmente. En este caso, ¿cuántas veces nos han preguntado en casa qué es de las propuestas electorales? Bueno, pues 100 días después de los comicios municipales, nuestras compañeras del Día de Soria han investigado y a lo largo de las páginas de este diario podrán comprobar qué se ha hecho, qué falta por hacer y qué se hará en ayuntamientos como el del Burgo de Osma, Almazán o Soria Capital. También, precisamente, en un día como hoy en el que se celebra el Día Internacional del Torrezno de Soria, hoy se hace una entrevista a Samuel Moreno, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno. En sus páginas, en las del Día de Soria, no se lo pueden perder. A lo largo de este fin de semana, vayan al kiosco y háganse con un ejemplar, porque yo ya tengo el mío. Y el magazine acaba de comenzar, hacemos ahora una breve pausa publicitaria, pero enseguida volvemos con todo el contenido que les hemos avanzado en sumario y mucho más. Les espero. La primera entrevista de la tarde se la hacemos al presidente de la Diputación, a Benito Serrano. Con él estrenamos un año más la sección Soria en Marcha, en la que veremos todo lo que se lleva a cabo en nuestra provincia. Con Benito Serrano hemos hablado, a lo largo de una extensa entrevista, de muchos temas. El primero de ellos, todo lo que va a llevar a cabo la Diputación de cara a los próximos meses. También de la intención que tiene por hacerla más abierta, transparente y cercana a la ciudadanía. Y, como no, hemos recordado el Día de la Provincia. No sé si lo recuerdan en casa, que emitimos un reportaje. Bueno, pues ha enfatizado en la importancia de celebrar un día tan importante para Soria como el Día de la Provincia. Con él, estos temas y muchos más los van a ver en la siguiente entrevista, que no pueden perderse. Y comenzamos también hoy con este espacio, Soria en Marcha, de la mano de la Diputación Provincial, donde vamos a conocer muchos de los proyectos que a lo largo de todo el año y toda la temporada de la mano de Diputación se van a poner en marcha, precisamente, aquí en nuestra provincia, en Soria. Para ello estamos con Benito Serrano, con el presidente de la institución provincial. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bienvenidos aquí a la casa de todos los sorianos. Bueno, pues comenzamos una nueva temporada de Soria en Marcha, donde conocemos un poco más el trabajo que desarrolláis desde la institución. Y este año, con algunas novedades en el equipo, con un equipo renovado, y entiendo que con muchas ganas de continuar con proyectos que teníais, bueno, pues algunos ya proyectados y otros nuevos, ¿no? Sí, como dices, tenemos muchos proyectos en marcha, muchos proyectos que poco a poco van viendo su fruto, como la noticia que nos hemos despertado hoy, ¿no?, de esa consecución del perte del agua, con otros proyectos que están todavía en el embrión, con proyectos que se están ejecutando todavía, de la legislatura anterior, que estaban concedidos, y como dices, con un equipo renovado, con mucha ilusión, con gente joven, con gente muy preparada, y con gente que viene a echar una mano en pos de esta provincia, ¿no? Al final, cuando ocupas un cargo de representante a nivel ya provincial, pues el compromiso que asumes, yo creo que todo el mundo viene muy concienciado, ¿no?, de que es un compromiso por tu tierra, por intentar sacar proyectos adelante, por ser la institución de todos los pueblos de la provincia, independientemente del color político, y de intentar echar una mano en la medida de lo posible a todos los alcaldes, concejales, y también guiar en esos proyectos que Soria necesita para intentar revertir todos los problemas, que son muchísimos, que tiene esta tierra. Bueno, además creo que, aunque es muy pronto por la mañana, sales ya de esa primera reunión, que aquí estáis todo el día precisamente trabajando con esos diferentes estamentos, pero ¿cuáles son un poco las líneas maestras en general que la Diputación quiere conseguir sí o sí en esta legislatura en estos próximos cuatro años? Pues mira, como dices, es pronto, estamos ahora mismo a las 10 de la mañana, y te contaba antes de entrar en la entrevista que habíamos tenido ya una reunión sobre bomberos, una reunión sobre la Oficina de Innovación contra la Despoblación, una reunión sobre residencias, y seguimos, ¿no? Y seguimos todavía, bueno, y una reunión también sobre algunos otros proyectos que tenemos por ahí, repasando pequeños proyectos, es decir, al final tocamos proyectos muy grandes, proyectos que llegan a toda la población, o pretendemos que lleguen a toda la población, hemos estado también viendo un tema sobre el agua, tenemos problemas en el suministro de agua a muchos pueblos, lo hemos visto durante este verano, que a veces el ciclo hidráulico, a pesar de que la Diputación invierte muchísimo dinero en planes provinciales durante todo el año, pues seguimos teniendo todavía problemas en el suministro de agua, y bueno, pues ese es nuestro día a día, ¿no? El intentar de la mejor forma posible dar solución a todos los problemas. Has mencionado un par de veces esto de la Oficina de Innovación por la Despoblación, que yo no lo había escuchado todavía, y no sé si es todavía muy pronto, pero me gustaría que nos contaras un poquito en qué va a consistir, aunque sea un poco cuáles son las principales ideas de ese proyecto. Bueno, pues mira, veo que igual tenemos un problema en la Diputación de vender lo que hacemos, porque muchas veces oigo críticas, y a lo mejor somos nosotros mismos los que no vendemos esto. Hoy nos hemos despertado con una noticia, que es la consecución del perte del agua, que por cierto he visto en algún medio que el gobierno da, o el gobierno ha mandado una nota de prensa diciendo que el gobierno da, no, perdón, el gobierno no da absolutamente nada. Nosotros hemos ido a una licitación, a una concurrencia competitiva, y en esa concurrencia competitiva, donde había presentados más de 200 y pico proyectos, nosotros hemos quedado entre los 20 primeros, y somos una de las entidades que más dinero, o de las administraciones que más dinero vamos a recibir, porque estamos hablando de casi 8 millones de euros que van a venir. ¿Esto cómo se ha conseguido? Esto se ha conseguido con esa oficina de innovación contra la despoblación que estamos trabajando y que ya la creamos aquí hace dos años aproximadamente. Llevamos trabajando dos años en ella, ahora lo que estamos pretendiendo es tener un local físico donde todas las personas puedan ir allí a ver sus proyectos o a trabajar en sus proyectos. Eso no quiere decir que la oficina no haya trabajado, de hecho hemos conseguido muchos proyectos, hemos conseguido el Soria con Vida, estamos trabajando en el DUS 5000, que también va muy avanzado y que probablemente suponga también una revolución en todo este tema de los fondos europeos, y bueno, pues en este caso el PERTE del agua, estamos hablando de la digitalización de todo el control hidráulico de la provincia, es decir, poner contadores inteligentes en los pueblos. Mire, para que se hagan una idea, yo voy a dar un dato concreto. En el Ayuntamiento de Golmayo trimestralmente dos personas 15 días al mes lo invierten en mirar los contadores. Con esta digitalización no voy a tener a nadie. Esos 15 días que están estos dos trabajadores lo podremos dedicar a otra cuestión. Aparte de eso vamos a controlar todo el agua que sale de los depósitos, con lo cual vamos a controlar todas las pérdidas que hay en los depósitos de agua. Vamos a controlar que un depósito, si se estropea, sabemos que en la provincia de Soria hay muchos alcaldes, muchos pueblos donde el no pernocta o el alcalde no tiene la labor exclusiva de alcalde, al final es una labor altruista y se dan cuenta de que les falta agua en el pueblo cuando abres el grifo y no sale agua por él. Entonces vamos a controlar casi en tiempo real las averías y eso es fundamental también a la hora de cuando la Diputación distribuye agua en cisternas porque nos vamos a ahorrar muchas casuísticas de que no vamos a tener que subir agua porque nos hemos dado cuenta que cuando el depósito estaba lleno todavía hemos tenido esa capacidad de reacción. Bueno, todos estos pequeños proyectos que a lo mejor la gente en el día a día no los ve, preguntarle a un alcalde lo que esto significa para él y ya veréis. Entonces, bueno, en eso andamos trabajando, andamos trabajando también, también por hablar del ciclo hidráulico, en que todas las captaciones donde ahora tenemos un gasto tremendo, en elevar el agua, lo podamos hacer mediante energías renovables, con placas solares, es un proyecto que está también muy avanzado para poner esas placas solares, estamos hablando de comunidades energéticas, estamos hablando de crear o intentar captar todos los fondos europeos, son muchísimos fondos europeos los que se han captado desde la Diputación, prácticamente a través de la Oficina de Innovación contra la Despoblación, que es una oficina compuesta por técnicos sorianos, también me gusta, porque hay muchas veces que nos vamos a contratar gente de grandes capitales, no, estos son técnicos de aquí sorianos, y lo hemos conseguido, y hemos conseguido que en concurrencia competitiva, que es donde se dan todos estos proyectos, nosotros hayamos triunfo. Bueno, además te quería preguntar también por un día muy especial que se celebró hace poquito, que fue el Día de la Provincia, en donde estuvisteis presentes, ¿qué significa al final también para una provincia como Soria, para una institución como esta, el volver a celebrar, o que un día como este se vuelva a poner en primera línea? Mira, yo voy a ser reincidente en mis declaraciones, porque dije, lo dije ese día, que no era una celebración, era una obligación, Al final, la provincia de Soria, tan variada, tan única, en muchos casos también tan dispersa por la población, tiene diferentes zonas, diferentes comarcas, muy distintas, y probablemente hay comarcas que su actividad no tiene nada que ver con otra actividad dentro de la misma provincia, y así, pues poníamos mil ejemplos, no tiene nada que ver, la zona de Pinares, el Valle, con la zona de Arcos de Jalón, o con la zona del Moncayo, o con la zona de la Ribera del Duero, por poner un ejemplo, o con la zona centro de Soria. Y eso, también habíamos notado que hay muchos sorianos, hay muchas personas que viven en Soria, que no lo conocen, es decir, que desconocen la realidad provincial, ya no te digo nada fuera de la provincia, que también, ¿no? Ayer que pasaba por Guadalajara, venía oyendo la radio, y anunciaban el Día de la Provincia de Guadalajara, el día 29 y 30 de este mes, se celebra el Día de la Provincia. Nosotros no lo hemos copiado de nadie, pero entendíamos que teníamos que hacer un acto en el que resaltar los potenciales de esta provincia, porque si no nos arriesgamos a que permanentemente nos estén machacando con eso de la España despoblada, de la España vaciada, de la Soria no sé qué. Y como yo, desde que vine a la Diputación, siempre me he obcecado en vender una Soria de las oportunidades, una Soria donde hay mucho que hacer, donde hay mucho que trabajar, donde hay muchas cosas que tradicionalmente, por lo que sea, no se han hecho, y que esa Soria tiene que echar a andar. Y esa Soria tiene que tener un orgullo, y tenemos que tener ese orgullo de lo nuestro. Y tenemos que vender nuestros productos de primera calidad, porque yo veo que cuando voy a Fitur, cuando voy a Intur, cuando voy al Salón Gourmet, o cuando vamos a Madrid Fusión, la gente se extraña muchas veces de tener algo tan próximo y tan desconocido, y se extraña también cuando prueban nuestros productos de que podamos llevar productos de esa calidad. Hay cosas que se han hecho muy bien, ahora se va a celebrar, por ejemplo, lo del aniversario del Torreno, se ha hecho muy bien, se ha trabajado durante muchos años con la trufa, hay que seguir impulsando la trufa, se ha trabajado con la micología, todo eso tiene que ir unido a un turismo de calidad, a un turismo también muy diverso. Ahora está la zona de Arcos de Jalón, con todos los frutos secos, con todo el aceite de oliva, me voy a la zona de Ágrea, de Valverde, o Burgo de Osma, todo el tema de los manzanos, me voy a la Ribera del Duero, todo el tema del vino. Cuando tú hablas fuera, yo este dato me gusta, ella por chulear, decir, mira que soy de Soria, y vengo y sabéis vosotros que en Soria se producen el 13% de las manzanas que se producen en España, y me dicen, ya está mintiendo el presidente, pues no, esto es así. Muy poca gente lo sabe. Claro, es que estas cosas hay que venderlas, y sobre todo cuando sales fuera de esta provincia, que el otro día estuve en Cuenca, y hablando de que venía de Soria, y allí que hay, como que allí no hay nada, no hombre, sí, allí hay muchas cosas, entonces hay que venderlas, y ese es el objetivo de la provincia, del día de la provincia, además, pues bueno, de reconocer premios, de reconocer entidades, como decía el otro día, yo creo que poco a poco iremos dando pasos, ha habido un cambio muy radical del primer día de la provincia que hicimos a este, muy radical me refiero en sacar a la calle los productos y mostrarlos, y al año que viene, pues habrá también novedades con respecto a este, que ya las teníamos estudiadas para este año, pero que bueno, preferimos ir paso a paso, haciéndolo y haciéndolo bien, creo que la gente se fue, los alcaldes de allí se fueron encantados, de lo que hubo, Vinuesa, pudo ver, que hay cosas dentro de la provincia, que muchas, yo por ejemplo, estuve allí, en Vinuesa, pues la micología no se la vas a enseñar ahora, lo que es la micología, pero que les puedas enseñar, que hay, por ejemplo, los vinos de la Ribera del Duero, que bueno, están acostumbrados más, en esta provincia, siempre se han bebido riojas, o que alguien te venga, con una tostada de aceite untada, y te digan que es de, de Arcos de Jalón, o unas manzanas, de Agra o del Burgo, pues la gente, le llama la atención, porque en el día a día, a lo mejor estamos a otras cosas, y no estamos a ver realmente, lo que tenemos en nuestra tierra, y sobre todo a presumir de ello, que son productos de primera calidad. A valorar más lo nuestro, yo creo que eso es un ejercicio, que tenemos que hacer aquí, y en muchos sitios, que luego parece que nos cuesta, siempre más darnos cuenta, de lo que tenemos aquí, y en Soria hay mucho, y te quería pedir, por último Benito, que le mandaras un mensaje, a todos los que te están viendo en casa, y también a tu equipo, a aquellas personas, que se han incorporado, porque es cierto, hablábamos, no hay una mezcla, de juventud y experiencia, en el equipo de este año, arrancáis prácticamente ahora, lo hicisteis hace algunos meses, pero comenzamos con ese curso, ¿qué te apetecería decirles? ¿Qué quieres? Bueno, lo del equipo es muy fácil, se lo dije a ellos en persona, antes de tomar posesión, yo les pedí trabajo, les pedí involucrarte en el trabajo, pero también les dije una cosa, yo creo que hay un error, en esto de la diputación, aquí a la diputación, no se viene a ser diputado provincial, se viene a trabajar por la provincia, yo creo que tradicionalmente, la gente ha tenido esa sensación, de mira un diputado provincial, no, un diputado provincial, es una persona normal y corriente, igual que el presidente, que accidentalmente, o provisionalmente, durante un tiempo, cuatro años, normalmente, luego en una legislatura, tienes que venir aquí, a dar lo mejor de ti mismo, y eso es lo que les pedí, nada más, o sea, aquí no se viene a presumir, aquí se viene a trabajar, y esto hay que entenderlo, antes de entrar, no se viene a ser diputado provincial, todas las personas, que manifiestan su interés, por ser diputado provincial, tienen que saber, que aquí hay muchísimo trabajo, que muchas veces, no trasciende, porque, mira, el presidente en cuatro años, ha tenido cinco días de vacaciones, y, a los demás les pido exactamente lo mismo, y si no, pues, me voy a un trabajo, donde sé que tengo mis 30 días de vacaciones, donde sé que tengo mi jornada laboral, de tal a tal hora, y se acabó, aquí no, aquí la jornada laboral, no sabes cuándo empieza, no sabes cuándo termina, hay días absolutamente de todo, hay días de auténtica locura, hay días también, más relajados, también es cierto, y eso, a mis, a mis, diputados, a mis compañeros, yo se lo expresé, incluso, antes de tomar posesión, porque entendía que tenía que ser así. A la gente que nos están oyendo, a los televidentes, pues, nada, pedirles que confíen en la diputación, que aquí la diputación es una casa abierta, que esto es abierto para todos, que esto es la casa de todos los sorianos, que esa puerta que tenemos ahí detrás de la cámara, normalmente está siempre abierta, que todo el que viene por aquí es bien recibido, que hay muchos cauces de comunicación, si no quieren o no pueden, por problemas laborales o de tiempo, el venir a la diputación, pero que tanto el presidente como todos los diputados, tenemos las puertas de par en par abiertas, para que todo el mundo sienta esta casa como suya, que no vean esto como algo de otro planeta, no, no, estamos en Soria, estamos en la tierra, y estamos muy con los pies en la tierra, para atender a todos nuestros ciudadanos, que son los que nos debemos. Y sin duda, por este trabajo en la provincia, que hace mucha falta seguir en ello. Nosotros damos por inaugurada esta temporada de Soria en Marcha, no sé cuántas reuniones te quedan hoy Benito. Pues bueno, ahora tengo una con unos sindicatos, luego tengo otra, me quedan otras tres reuniones, más luego atender a cosas del día a día, vamos. Bueno, pues espero que al menos este ratito haya sido un poco más relajado, que esas reuniones en las que prometéis. Y eso por la mañana, que si quieres te cuento también las de la tarde. No, no tenemos aquí a quien te lleva a la agenda, no la queremos saber. Benito, muchísimas gracias, como siempre por atendernos, y estaremos muy pendientes, por supuesto, en Soria en Marcha, de todos esos proyectos, y también con todo el equipo, de todo lo que vayáis trabajando a lo largo de la temporada, así que gracias. Nada, pues muchísimas gracias por vosotros, espero que hayáis estado cómodos aquí, en la casa de todos los sorianos, y a vuestra disposición cuando queráis. Perfecto. Bueno, pues seguiremos muy de cerca todos los proyectos que lleva a cabo la diputación, que es como Benito Serrano, se ha referido a ella como la casa abierta de todos los sorianos, estaremos muy pendientes. Pero ahora vamos a hablarles de Granito de Arena, no sé si han oído hablar de ello en casa. Bueno, pues se trata del proyecto social de inserción laboral, llevado a cabo por la diócesis del Burgo de Osma de Caritas. A través de este proyecto se colocarán 35 contenedores de color rojo en Soria Capital, así que si los ven, estos contenedores lo que hay que hacer es depositar la ropa que no usemos, que se nos queda pequeña o que directamente ocupa un espacio en casa, puesto que tiene una segunda vida. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a ver cómo esta pequeña acción tiene unos beneficios muy importantes en el siguiente reportaje. En el año 2016, Caritas Diocesana iniciaba su proyecto de reutilización de ropa Granito de Tela. Ahora cumple siete años y lo hace en su mejor momento. De hecho, hoy mismo hemos conocido ese acuerdo con el Ayuntamiento de Soria. Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. En el que estos contenedores rojos que ya vemos aquí están en el suelo municipal y eso hace que todo esto crezca muchísimo más y que las posibilidades se multipliquen, ¿verdad Alberto? Pues sí, como bien dices, bueno, salió a licitación pública la recogida de residuos, entonces la empresa Valoriza se interesó por nosotros para poder pujar y bueno, esto debido a la ley nueva de residuos que hablaba de la reserva de mercado, bueno, pues hacía reserva de mercado para empresas de inserción, hacía que entráramos, tuviéramos posibilidades de entrar en suelo municipal, porque anteriormente desde el 2016, que fue cuando nació Granito de Tela, estábamos bien en terreno privado o bien en los podios. Y os decimos, son más de 30 los que ya tenemos en suelo municipal, ¿verdad? Correcto, 35 para ser concretos, eso añadido a los 45 que ya teníamos repartidos en la provincia y aquí en la ciudad en suelo privado, en parroquias. Deducimos que va a haber un crecimiento muy grande de todo esto, pero ¿qué supone para Caritas y Ocesana el poder recoger ropa en Soria Capital? Pues mira, lo más importante es que con esta implantación de contenedores en suelo municipal, vamos a crear dos puestos de trabajo, un puesto de inserción y un técnico de acompañamiento, por lo tanto ya la empresa estaría formada por ocho personas, tres trabajadores de estructura y cinco personas de inserción. Y luego respecto a números, pues supondría el 50% de aumento de recogida de ropa en la capital. Hablamos de reutilizar la ropa, de crear empleo y también de cuidar el medio ambiente, ¿no? Yo creo que es una triple vía, que al final es un lema además de vuestro, pero que ayuda también al medio ambiente. Sí, por supuesto, como el objetivo principal como empresa de inserción es la integración sociolaboral de personas, ¿no? Que pertenecen al colectivo o que están en situación de riesgo o exclusión social, ¿no? Pero luego también están acompañados de otros objetivos secundarios, como has dicho, cuidar el medio ambiente, ¿no? Puesto que hemos de tener en cuenta que la industria textil es la segunda más contaminante de todo el planeta, ¿no? Solo el 12% de ropa que se recoge en todo el mundo se recicla. Entonces sí que es verdad que entre la creación de puestos de trabajo, otro objetivo, el cuidar el medio ambiente y la integración sociolaboral de las personas en situación de exclusión, esos son los objetivos principales de granito de tela. Sí, por terminar, porque ahora vamos a ir a Valcorba además a conocer un poco más cómo trabajáis, puestos de trabajo y cifras de estos siete años, ¿qué podemos decir? Pues mira, en estos siete años la verdad que hemos estado mandando una periodicidad anualmente, unas 170 toneladas a uno de los centros logísticos, 170 toneladas de ropa, lo que digo, ahora se incrementará el número, claro. Hemos conservado siempre cuatro puestos de inserción y dos de estructura. Esto también apoyado por un técnico de acompañamiento que era de Cáritas. Ahora con esto, con esta nueva situación, creamos un nuevo puesto más de inserción y ya el técnico de acompañamiento será propio de granito de tela. De siete a nueve aumentamos, ahora contamos con nueve, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ir hasta Valcorba, al centro logístico de granito de tela, y vemos, porque aquí se llega con la bolsa, con una bolsa de plástico, se introduce la ropa, y a partir de ahí llega ese proceso que hacéis en granito de tela. Pues vamos a Valcorba y continuamos. La ropa de los contenedores viaja hasta aquí, hasta la sede logística de granito de tela en el polígono de Valcorba. Aquí se guarda en estos sacos que podemos ver para su selección. Y para hablar de todo esto, de nuevo estamos con Alberto. ¿Qué tal? Que nos hemos movido hasta aquí. Lo que decíamos, de esos contenedores rojos que vemos tanto ahora en Sola Capital como por el resto de la provincia, todo eso se carga a través de estos sacos y comienza un proceso. Correcto. En la primera fase es cuando el ciudadano deposita la bolsa en el contenedor y lo traen aquí los chicos de granito de tela, lo traen a la nave de Valcorba, lo empaquetamos en unos big bags, suelen ser unos 350-370 kilos. Cuando tenemos 48 big bags, está todo ya calculado milimétricamente, pedimos un camión que venga, cargamos 17 toneladas y media de ropa y lo mandamos a uno de nuestros centros logísticos, que en este caso se encuentra en Barcelona. Otras cáritas de otras ciudades los mandan a Bilbao o a Valencia, creo que en nuestro caso a Barcelona. Esto marcha una vez que está así empaquetado en estos sacos a Barcelona en un camión. Exactamente. ¿Y cuándo vuelve y qué es lo que hay que hacer cuando esto vuelve? Allí en Barcelona, FIT, que es como se llama Fundación Itreval, también cuentan con personas en inserción, hablamos de 60-70. Ellos se dedican a hacer todo el triaje, la selección. ¿Por qué? Porque esta ropa que nosotros mandamos tiene distintos destinos. Por ejemplo, para reciclar, es decir, sirve como material de aislamiento de la construcción, como moquetas. Otro destino es también para el mercado internacional. También utilizamos la ropa que está en mejores condiciones para las tiendas moda red. Lo veremos. Exactamente. Y luego también otro destino es, a través de la tecnología Fibersoft, lo que hacemos es, nos permite clasificar y reciclar grandes volúmenes de ropa para crear nuevos tejidos. Bueno, estamos viendo algunos de los trabajadores que están por aquí, lo que me contabas, siete que pasarán a ser nueve. Exactamente. Ahora mismo lo que está haciendo es prensar toda la ropa para meter el mayor número de kilos posibles y ese big bag lo acopiará junto con los demás y cuando tengamos los 48, mandamos ya a Barcelona. Eso luego vuelve. Vuelve ya en estas cajas. Exactamente. Desde Barcelona ya a demanda, organizan todo, lo preparan por caja, lo seleccionan las partes de arriba, las partes de abajo, complementos, calzado y a demanda de cada tienda, en este caso nosotros, pues nos traen todas las cajas que pegamos, suelen ser entre unos mil kilos más o menos de ropa, 900 mil kilos. Y aquí ya entraríamos en la segunda fase que es la del tratamiento, etiquetaje e higienización de ropa. Te lo iba a preguntar porque aquí al final llega la ropa como la donan, digamos, entre comillas, y claro, hay que mirar cómo está de calidad, limpiarla, imagino, todo. ¿Qué hacéis aquí? No, mira... ¿Qué hacéis, vamos? ¿Qué estoy suponiendo antes de tiempo? La principal selección, ¿no?, para decidir cuál es ropa crema o no se hace ahí desde Barcelona. Allí es donde lo empaquetan todo y toda la ropa que viene aquí ya está triada, ¿vale? Es decir, seleccionada. La ropa, cuanto menos se trata en el sentido, menos manipule de la Barça y tal, más valor tiene. Sí. O sea que aquí no la limpiamos ni nada. Exactamente. Entonces, aquí principalmente lo que hacemos es ponerle un precio, higienizarlo a través de unos burros, una sala de higienización que tenemos, lo higienizamos y luego ya le ponemos los precios, lo empaquetamos de nuevo en otras cajas y lo mandamos ya a la tienda. Cuando hablamos de higienización, ¿a qué nos referimos? Higienización es, en nuestro caso, una salita de 10 metros cuadrados con una máquina que expulsa como un vapor, ¿no? Digamos que lo que hace es quitar los ácalos, los malos olores de la ropa, etc. Entonces, ya eso pasa por un proceso, son más o menos unos 10 minutos de emulsión y dos horas de reposo del componente sobre las prendas. Y luego ya pasadas esas dos horas, insisto, lo ponemos en nuestras cajitas y lo mandamos a la tienda. Pues ya que lo mandáis a la tienda, vamos a volver a viajar hasta esa tienda, una tienda que está enfrente de vuestra sede, de Caritas Diosesana, para que la gente la ubique. Sí, está al lado de Caritas Diosesana, en el callejón perpendicular con el collado. En ese pequeño patio, ¿no? En ese pequeño patio que hay, correcto. Pues vamos hasta allí y que nos explique también ahí una trabajadora que tenéis cómo funciona esa tienda. Perfecto. El último paso está aquí, en la tienda, donde parte de toda esa ropa se pone a la venta. Y lo que vamos a hacer es hablar con Maite. Está por aquí Maite Rodríguez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, hemos visto todo ese proceso y termina aquí, donde parte, decimos no toda, pero parte de esa ropa se trae a esta tienda, ¿verdad? Exactamente. Una vez que la ropa está higienizada, etiquetada y comprobado que todo está en perfecto estado, se trae aquí a la tienda y, como veis, la tienda está dispuesta en tres zonas. La zona infantil, que coge bebé y hasta los 14 años, toda esta parte es de señora y el principio de la tienda es de caballero. Es un funcionamiento, al final, habitual de una tienda, una vez que todo está aquí, ¿no? Sí. Nos diferencia que la tienda en sí es una tienda única porque cada prenda es única. En el momento que vendemos prendas y vamos reponiendo, salen prendas diferentes, con lo cual, la tienda es nueva en cada momento. Es un proceso de saber lo que os llega en las cajas y distribuir un poco todo. La demanda, al final, es un poco de lo que vaya viendo por aquí, ¿no? Nosotros hacemos un pedido de lo que vamos necesitando en tienda. Entonces, una vez que llega de Valcorva, de la nave, pues la colocación es por colores, ya que no tenemos tallas ni tenemos repetición de modelos, entonces lo colocamos todo por colores. En esta zona, por ejemplo, puedes ver que hemos puesto todo pantalones y tallas, colores y modelos, lo que se ve. Al final, moda re, como se llama, de un concepto que tenemos, estamos muy acostumbrados a otras muchas cosas, pero que en la ropa no lo vemos tan habitual y yo creo que es una idea que ayuda mucho a la gente y que le da una segunda vida a cosas que vemos, que están de una calidad muy grande. Aquí, yo siempre se lo digo a las clientas cuando entran, aquí hay que cambiar un poquito la mentalidad. Primero pensar que estamos participando en un proyecto muy bonito de Cáritas, a nivel nacional, que se da un segundo uso a ropa que está, como veis, perfectamente, que viene incluso con etiqueta, muchas prendas vienen con etiquetas de la propia tienda donde han sido vendidas anteriormente, o con tique de regalo, porque la gente no se ha molestado en cambiarlo, por ejemplo, se le ha pasado el tiempo, en fin, diferentes motivos. Entonces, es lo que te digo, se da un segundo uso a la ropa, se colabora en el proyecto muy bonito, dando trabajo y formación a personas que tienen, digamos, problemas para luego incorporarse al mercado laboral y tenemos que pensar no lo que nos gastamos, sino lo que nos estamos ahorrando. También, que tal y como están los tiempos, es importante el ahorro. Desde luego que sí. Pues, Maite, muchísimas gracias por enseñarnos la tienda, por mostrarnos lo que se está haciendo aquí, lo hemos visto durante todo el proceso de un bonito proyecto con mucho futuro por delante y que con la colaboración de la gente y la implicación de todos los voluntarios y las personas que están involucrados en ello, seguro que tiene muchísimos años de vida. Si me permites, quiero agradecer desde aquí a la gente que colabora con nosotros tanto comprando la ropa como depositando sus pertenencias en los contenedores que están a disposición de la gente repartidos por la provincia y aquí ahora en la ciudad. Pues reitero ese agradecimiento. Muchas gracias a todos. Y que sigan así. Y que la tienda está abierta a todo tipo de público, que puede venir todo el mundo. Estamos deseando que venga la gente y cada día nos va conociendo gente nueva. Entonces, encantados. Muchas gracias. Bueno, escuchaban antes que decía Granito de Arena y no es Granito de Tela, el nombre de este proyecto de Caritas y Ocesana con el que podemos ayudar mandando la ropa que no utilicemos, la ropa que nos ha quedado pequeña, ya que hemos podido ver en ese reportaje la importante labor de Granito de Tela y de Caritas. Nosotros seguimos con muchos más temas aquí en el Magazine con una entrevista y con la sección Soria Natura, pero a la vuelta en unos minutos. Y en este punto del Magazine queremos poner la mirada en los campos, los bosques, en la agricultura y la ganadería, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la vida en el medio rural en nuestra provincia. Es por ello por lo que en este momento abrimos la ventana de Soria Natura. Dentro... Caja Rural de Soria y Cesefor les ofrecen Soria Natura. Pues estrenamos esta tarde esa pequeña píldora de Soria Natura haciendo especial referencia a uno de los grandes riesgos de los bosques, son los incendios. Precisamente esta semana se ha llevado a cabo la Semana de la Prevención contra Incendios en las imágenes que están viendo en la Plaza Mayor frente al Ayuntamiento de Soria. Allí todos los que se acercaron pudieron comprobar y ver los medios de los que se dispone para luchar contra los incendios. Precisamente para conocer los medios humanos y materiales con los que cuenta el Parque de Bomberos y sobre todo también para los más pequeños, como están viendo, saber qué hay que hacer para actuar contra los incendios. Además de esos consejos que se llevan a cabo cuando ya se ha producido el incendio, también es vital e importante lo que hay que hacer para prevenir los incendios. Precisamente terminamos un verano una campaña sin grandes focos, sin grandes fuegos, gracias a las labores de concienciación y de prevención que se tornan indispensables para mantener los bosques en perfecto estado. Ahora con la llegada del otoño toca también seguir cuidándolos, toca seguir limpiándolos, precisamente con distintas actividades en las que estaremos pendientes en esta sección. Precisamente la semana que viene hablaremos con un representante de la Asociación Montes de Soria para hacer referencia a la micología, una actividad que se está desarrollando durante estas semanas en los bosques de Soria y en la que estaremos muy pendientes en la sección Soria Natura. De igual manera en esta sección vamos a dar cabida a todas las fotografías que nos manden al siguiente número de teléfono al 639-639-639. en la plaza de Soria Natura. Nos pueden enviar fotografías como las que estamos viendo. Agustín Sandoval cuelga estas fotografías de los hongos que ya florecen en la zona de pinares de nuestra provincia. Como decimos la semana que viene aún daremos más en la aparición de hongos, la aparición de setas, puesto que estamos en temporada Y qué mejor que una de las actividades para aprovechar el buen tiempo y las lluvias que han caído durante los últimos días que irse a recoger hongos, a recoger setas. Lo veremos la semana que viene en un espacio más extenso de esta sección de Soria Natura. Soria Natura Agreda celebra sus fiestas de San Miguel. Como nos gusta decir en la Ocho Sorilla, las últimas de la provincia están viendo a los diablillos que serán quemados en unos minutos en esta noche de 28 de septiembre. Pero lo primero de todo es ver dónde están las peñas. Así que vamos a bajar hasta la Plaza Mayor y luego venimos a la quema. Menudo veranillo de San Miguel. Jesús Manuel Alonso, alcalde de Agreda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. No podemos tener queja de cómo han venido las fiestas este año en cuanto a clima, al menos. Bueno, yo creo que el clima es muy importante. El tener un inicio de fiestas en viernes, el fin de semana también es muy importante. Con lo cual tenemos todos los elementos para que las fiestas sean un éxito. El clima es fundamental. El día, por ejemplo, de la comida, el domingo y el sábado va a haber temperaturas próximas a los 30 grados. Con lo cual yo creo que más no se puede pedir. Hoy es una jornada muy de los agredeños, no muy de las peñas, nos lo comentaban. Mañana llegará viernes, fin de semana y habrá mucho más jaleo. Pero es como un día muy vuestro. Sí, es un día del inicio de las fiestas. Es un día que es peculiar, característico, porque es identitario de Agreda lo que vamos a hacer hoy. La quema de los diablillos solamente se produce en Agreda. Vamos a quemar las malas intenciones, los malos espíritus que pueda haber para que las fiestas no salgan bien. Con lo cual ahora ya, una vez que hagamos ya desaparecer los malos augurios, por ya celebrar la fiesta. Siempre hay reivindicaciones en esos diablillos, siempre se toman las sugerencias, ¿no? Sí, evidentemente es muy importante escuchar, aprender y desde luego si escuchas a la gente siempre aprendes cosas interesantes. Bueno, se vienen unos días, lo que decíamos, muy importantes, con mucha gente, con mucho ambiente. Un deseo para terminar de unas felices fiestas y que se hagan con responsabilidad, como me gusta decir siempre a mí. Sí, evidentemente. Nosotros creamos las fiestas para que Agreda sea un marco de convivencia de los agredeños, de toda la gente que es amigo de Agreda. Agreda es un punto de encuentro y, por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer todos es entregarnos, arrojarnos a la calle, a disfrutar, a participar, a pasárnoslo bien. Que para eso se hacen las fiestas y para también, cuanto más se disfruten, más se participa, más contentos salimos y más pues lo hacemos. Pues Jesús Manuel, que disfrutes de las fiestas, que hay muchas obligaciones, pero hay tiempo también de disfrutar. Muchas gracias. En este desfile de Peñas no puede faltar la música, que algo de la charanga, el carajillo de Tarazona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, estoy muy bien. Bueno, además tenemos un compañero, nuestro jefe de redacción, Fernando Horta, que también es de Tarazona, así que le hará ilusión veros, porque si no os conoce, cerquita estáis. Bueno, ¿habéis venido más veces a Agreda la primera vez? No, ya estuvimos en diciembre, cuando tiran harina y todo, la verdad que estuvo muy bien y también hemos tocado cuando se hace la concentración esta de balonmano, en abril, y la verdad que el público supera, o sea, estamos muy bien aquí, muy a gusto. Vamos, que os han enganchado este último año y repetís eso que estáis gustando a la gente. Hombre, y además como está cerquita, ¿sabes? También a nosotros nos viene bien, ¿no? Entonces nos intentamos agarrar a los pueblos más cercanos para no viajar tanto con el coche. Si nos preguntaba, ya que sois de Tarazona, estáis todos bien, ¿no? Los que estáis aquí. Estamos bien, estamos bien. La gastonteritis no ha pasado por el carajillo. Bueno, y cuéntame, ¿qué os pide la gente que se está llevando este año? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues yo creo que la pieza que más nos han pedido es la de Noche entera, yo creo, ¿no? La que se ha hecho muy famosa. Pero también nos han pedido canciones como la del Mercho, Escuchando Fercho, y bueno, y alguna de Emilia, que también ha hecho como un pic no este verano. Oye, ¿nos tocáis algo cortito así para nosotros? Venga, va. Venga, dale, Dani. Bueno, estamos con alguna de las peñas de la revolución. Hola, chicos, ¿qué tal? Bien. Oye, ¿qué estáis bebiendo? Esto no tiene alcohol ni nada, ¿no? No. ¿Coca-Cola? Sí. Bueno, a ver, que no me habéis todos a la vez, que si no, no nos aclaramos. Bueno, contadme. Imagino que esperáis con muchas ganas las fiestas porque son las últimas del verano. Sí. Cuéntame, ¿qué se hace aquí para divertirse? Pues ir a ver las vacas, la charanga y poco más, el encierro, de por la mañana y por las tardes, sí. Bueno, hoy lo que me diablillos, que es un día muy tradicional, ¿no? Sí. ¿Os habéis visto ya esta tarde? Depende cómo pille, ¿eh? Pues ha tocado bien, porque gracias a que Olvega hizo frío y llovió, siempre dicen que si llove en Olvega aquí hace calor. Y está cumpliendo, la verdad. A ver por aquí, ¿qué tal, chicos? Todo bien, todo bien. ¿Cogiendo fuerzas, no? Sí. ¿Qué tal está yendo el día? Cuéntame. Bien, todo bien. Ahora hemos cenado con la Pea, ahora con subir a la changa, vaya, para San Miguel. Se juntan muchas peñas hoy aquí, a pesar de ser un jueves, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, aquí estamos viendo cómo el empalme está estirando la pancarta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Álvaro, Álvaro. Me ha dicho Álvaro que tú eres el portavoz. No, no, no te creas, ¿eh? Pero bueno, lo que quiera. Algo haremos. No sé si preguntarte de dónde viene el nombre. El empalme es porque somos la quinta 2002, 2003, empalmamos así, básicamente eso. Ah, bueno, me esperaba yo otra cosa, ¿eh? ¿Qué es el sentido, no? Ah, bueno, contadme, ¿qué tal va el día? Va muy bien, muy bien. Con muchas ganas de empezar la fiesta y sobre todo empezar la charanga y subir hasta arriba, hasta San Miguel, con la pancarta y sobre todo hermanado, sobre todo eso. Es un día, al final llega el fin de semana, viene mucha gente, pero hoy es un día vuestro, ¿no? Hoy es un día de la gente del pueblo, sobre todo queremos estar todos juntos, de la peña, la gente del pueblo todos juntos y sobre todo que la gente pase debajo de la peña y ya está, sobre todo eso. ¿Cómo se ríen, eh? Los de ahí. Esa gente son... Almendrao, no te enteres. Bueno, chicos, pasadlo muy bien estos días. Muchas gracias. Estamos con la Asociación de Mujeres del Moncayo de Ágreda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, preparando para, en cuanto suban ya las peñas, hemos estado con ellas para darles de beber, ¿no? Sí, señor, así es. Así es, aquí estamos preparadas para que degusten nuestra limonada y se entonen un poco. Y se entonen un poco. Y se entonen un poco para que se fie la fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Oye, ¿quién ha hecho la limonada? Todas. Bueno, pero todas a la vez, todas las manos no pueden hacer una limonada. Todas, cada, cada mano hacía una cosa. Un poquito cada una, un poquito cada una, pero vamos, todas en conjunto. Oye, ¿cuántos litros hay? 50. 50. A ver, para todos. 50. 50 y sobrar. 50. Va a sobrar, no creo. 50 y tipo. Va a sobrar. No lo beberemos nosotras. Exacto. Bueno, ¿qué asociación tan bonita tenéis y qué importante es en esta zona? Exactamente, exactamente. Estamos, además, muy contentas de pertenecer a la Asociación de Mujeres del Moncayo. ¿Cuántas sois ahora? 230 asocias. Es una barbaridad. Ay, si me dejáis, yo me hago también. Ya ves tú qué problema. Me pongo un pañuelo de más estos y... Es como una tormenta. Sí, sí, sois peligrosas todas juntas, ¿eh? Sí. ¿Lo quieres probar? Sí, vamos a probarlo, venga, vamos a ver qué tal está. De la chica, la de la cámara. Espera que está grabando, ahora lo prueba después. Oye, por cierto, está muy buena la limonada, muy rica. ¿No has probado? ¿No lo has probado todavía? Sí, la he probado, pero si bebes no conductas, que estoy de servicio. Ah, bueno, también tienes razón. También tienes razón, también tienes razón. Pues que disfrutéis mucho de estos días, que tardan en llegar en Ágreda, pero ya están aquí. Pues a mí me encanta que divulguéis nuestra fiesta por toda Osoria. ¡Muy bien! ¡Viva los quintos de 73! ¡Viva! ¡Viva los números del bocayo! ¡Viva! Bueno, ya hemos visto prender esos diablillos con parte de los quintos de 73. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya cumplisteis con la tradición. Como quintos de 73, ¿qué tal ha ido el día? Genial, muy bien, muy bien, muy bien. Un día de hermandad, de estar todos juntos, muy bien, genial. ¿Cuántos sois en esta quinta? Pues somos como 70 o así, pero hoy han estado poquitos. Porque, claro, la gente le pilla afuera, pero hemos estado, vamos, en las fiestas de la juventud como 70 o así. Ha sido un día de reencuentros también con mucha gente hoy. Sí, la verdad que sí. Genial. Bueno, ¿cómo habéis vivido esta quema de los diablillos? Pues la hemos vivido con mucha intensidad. Como todo este año estamos viviendo los quintos de 50 años, todas las actividades que realizamos durante todo el año. Colaborando con todo lo que podemos y por seguir manteniendo nuestras tradiciones, que es muy importante. Sois protagonistas de muchos actos en estos días. Exactamente, somos protagonistas de muchos actos. Y lo vivimos pues con mucha intensidad y con mucha alegría. Muy bien, pues que seguís disfrutando de todas las fiestas y todo lo que viene por delante. Muchas gracias. Gracias. Y vosotros también disfrutad. Gracias. Bueno, siempre. Pues se hace el armazón y luego pues se van vistiendo. O sea, se piensa de lo que va a ser y luego pues ahí actuamos. Bueno, he visto un par de reivindicaciones, ¿no? La residencia, el parque de la dehesa. Sí, el carril bici que nos han puesto en la dehesa. Que vamos, que parece eso una autopista en vez de una dehesa, pero bueno. Sí, que miren más por las bicis que por los peatones, pero bueno. Exacto. Bueno, esa reivindicación que ya se están quemando, a ver si esos buenos deseos se cumplen para el próximo año, ¿verdad? Exacto, eso es lo que queremos. Bueno, ¿qué habéis sentido viendo ya los diablillos arder? Imagino que también mucho orgullo, ¿no? Toda la gente como siempre. Bueno, pues ese solo fue el pistoletazo de salida de esas fiestas de Agreda. Por delante cinco días en el que los agredeños y agredeñas podrán disfrutar de multitud de actos, desde conciertos, verbenas, todo en honor a San Miguel en Agreda. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa, la última de esta tarde en el magazine, para que me dé tiempo a ponerme la ropa deportiva, porque ya está por aquí Abel Antón. Le vemos y le entrevistamos a la vuelta en el magazine. Y ahora cambia de pie, así. A ver, a ver. Así muy bien. Bueno, pues me pillan, ya lo ven, estirando, calentando para la media maratón que tendrá mañana lugar aquí en Soria con Abel Antón. Es un auténtico gusto y privilegio tenerte aquí en las instalaciones. Pues nada, un placer estar aquí en la ocho, como siempre, sobre todo porque este año apoya más que nunca la media maratón Abel Antón de Soria. Y bueno, encantados y poder disfrutar mañana de una buena carrera. Bueno, pues si te parece para ello es fundamental calentar, ¿verdad? Hombre, claro. Ya hemos estirado un poco tú y yo, ya tenemos los músculos ya calientes. Si quieres seguimos calentando. Venga, un poquito más. Vamos a hacer estos jeritos así que vienen muy bien para calentar lo que es la cadera, ¿eh? ¿Vale? Y luego para un lado y para el otro. Ah, importante, eso es. Y ahora lo que es, vamos a hacer el tronco un poquito. Así las manos. Y yo mientras tanto, si quieres, te voy preguntando. Pregúntame. Porque mañana es la 38 edición de esa media maratón, ¿verdad? Exactamente, es la 38 edición. Ya llevamos 38 años y la verdad que encantados de que sean tantos años el poder celebrarla en esta época, que es la época de San Saturio, cerca de San Saturio, que coincide con las fiestas. Y la verdad que es muy bien porque siempre hay una gran participación que es lo que importa y es lo que buscamos. Precisamente sobre eso te iba a preguntar. ¿Cómo va la participación? Creo que las inscripciones ya están cerradas. Se cerraron el miércoles. Sí, las inscripciones se cerraron el martes para lo que es la 5K y la media maratón, que solo se podían apuntar en la web. Y luego ya a los niños se les da un poco más oportunidades porque normalmente las madres siempre están un poco más despistadas. Entonces en la tienda de deportes se suelen apuntar hasta el miércoles. Bueno, respecto a la participación, ¿cómo está yendo? ¿Cuántos se han inscrito? Bueno, han ido más o menos parecido al año pasado, ¿no? La media maratón alrededor de los 300, los niños también. Y luego pues la 5K que es así que ha aumentado más que otros años porque vamos, 5K es una distancia que se la puede hacer todo el mundo. O sea que yo que estoy desentrenado podría perfectamente apuntarme. Tú puedes apuntarte y puedes hacerlo perfectamente porque es una distancia que 5 kilómetros no es nada, ¿no? Andando tardarías 45 minutos, corriendo 40 sería suficiente. Se hace fácilmente entonces. Se hace fácilmente. La que a lo mejor es un pelín más complicada es esa media maratón. Cuéntanos las particularidades de esa carrera. Bueno, la media maratón es más difícil. Es decir, no, Soria ya sabemos que llana no es, que eso es parte importante, ¿no? Y luego también tenemos Soria que estamos a 1.050 metros de altitud y eso al corredor, sobre todo que viene de fuera, los sorianos no, porque estamos acostumbrados, ¿no? Pero el que viene de fuera, de Valencia, de, yo que sé, de sitios a nivel del mar, vienen a Soria y esos 1.000 metros les cuesta mucho. Y luego, pues como no es llana precisamente, tiene algunas pequeñas cuestas, que eso entonces pues cuesta mucho llevarla. Hay que correrla muy bien, hay que intentar regular muy bien durante todo el recorrido para llegar bien los últimos metros a meta. Y yo creo que eso es importante que los corredores lo tengan en cuenta, ¿no? Hacía referencia a esa gente que viene de otras ciudades como Valencia, con un nivel del mar. Es que, claro, esta carrera también es reclamo para gente que viene de fuera a correrla, ¿no? Sí, yo creo que esta carrera es especial con diferentes otros sitios, ¿no? Yo creo que tiene dos especialidades, ¿no? Sobre todo el torredno, que luego al final todo el mundo va a tener la oportunidad de tomarse un buen torredno de Soria y una buena cerveza para recuperar del esfuerzo. Primero agua, ¿eh? Luego ya se van animando y van entrando, ¿no? Y bueno, yo creo que otra oportunidad también es porque, bueno, está Fermi Cacho, campeón olímpico. Yo doble campeón del mundo de maratón. Entonces, la gente de fuera, el poder venir aquí, poder estar con nosotros, hacerse una foto para ellos es importante, ¿no? Para muchos que no han tenido la oportunidad de hacerse esa foto con nosotros. Pues aquí saben que la tienen garantizada en Soria. También, además, para la gente de Soria, correr por la ciudad de Soria, no sé, es ver otro ángulo de la ciudad, ¿no? Es verlo de otra forma totalmente diferente y acompañado, a lo mejor, de 300 personas. Bueno, yo creo que cuando tú corres por una ciudad, que abren toda la ciudad, que quitan los coches y que todo es para el corredor, yo creo que eso a los corredores les gusta, ¿no? Les gusta correr por el centro de una ciudad y que realmente el verse arropado con tanta gente. Y bueno, tú cuando corres una competición en la que eres tú solo, pero cuando estás rodeado de 300 ya se te quita ese complejo de correr, ¿no? Y cuando te sientes como uno más del grupo, como vas rodeado de gente y todo eso, pues vas animado. Y además que es que la gente se anima mucho unos a otros, ¿eh? Cuando se van corriendo, yo creo que eso es lo importante también en que en los corredores ellos se autoaniman ellos mismos. Además, este año tienen un Cádiz aún más importante porque se conmemoran 25 años de tu victoria en la Maratón de Londres. El único español que lo ha conseguido, 1998, ahí es nada, ¿no? Bueno, la verdad que es que ganar Londres ahora es imposible, ¿no? Porque son todos atletas africanos prácticamente los que están triunfando todos los días. Y bueno, y que ya no un español, sino un soriano español que haya ganado la Maratón de Londres, yo creo que eso es algo muy difícil. Yo creo que, bueno, ojalá salga otro, ¿no? Eso es lo que queremos, que salgan otras figuras a nivel español, pero que es muy difícil hoy en día, según el nivel que hay, ganar esa competición tan importante. Y vamos a celebrar ese 25 aniversario con esta camiseta, que es de la Maratón de Londres, llegando a la Maratón de Londres, y con una medalla, la medalla que me dieron ese día para conmemorar, para que todo el mundo tenga ese recuerdo, ¿no?, de esa medalla. Pues eso será mañana para los corredores que ya están apuntados, que van a correr mañana. ¿Cuáles son los consejos previos que tienen que llevar a cabo para correr bien? Bueno, yo este año, el año pasado, fíjate, nos tocó lluvia y tuvimos fresco, frío casi. Y este año va a ser todo lo contrario, ¿no? Vamos a tener mucho calor, va a ser en la media. Y sí que, verdad, para el 5K no es tan importante, pues son 5 kilómetros, enseguida pasa. Pero la media Maratón sí que tienen que hidratarse muy bien, ya desde por la mañana, incluso desde hoy ya mismo, para que luego, durante la carrera, no tengan problemas, ¿no? Sí que van a tener habitualmente en el kilómetro 5, 10, en el 15 y en el 20. O sea, que quiere decir que van a tener agua y que beban agua en todos los habituallamientos para no tener problemas al final de la carrera. También se recomendará, a lo mejor, quizás, cenar más ligero, ¿no?, para que la digestión no sea tan pesada. Sí, bueno, pero... El torneo, como decías antes, después. Sí, pero realmente, a ver, hoy una alimentación que tú vayas a dormir bien, que no sea pesada, que tal, a nivel de, pues eso, de hidratos de carbono, que eso realmente las energías que vas a utilizar al día siguiente en la carrera, y simplemente el día de la carrera comer suave, no, no, es eso, menos incluso de lo normal, porque es mejor que vayas bien con el estómago, porque cuando vas a correr siempre tienes nervios, esos nervios te hacen tardar más a hacer la digestión, y luego cuando vas a correr, pues vas pesado, ¿no? O sea, que si vamos y comemos ligeritos, mucho mejor. Oye, y para aquellos que no les ha dado tiempo a apuntarse, también es muy importante resminar la labor de todos los que se encuentran en los diferentes puntos de la carrera animando, ¿no? Hombre, yo creo que los ciudadanos, quieras o no, una media maratón es un espectáculo, ¿no? Siempre tienes un amigo, una persona que conoces, en Sorianos conocemos todos, y yo creo que de los sorianos, precisamente, son todos los que participan todos en esta carrera, ¿no? Y yo creo que la familia son los primeros que van a estar, sobre todo en la carrera de la mañana de los niños, o sea, ahí van a estar padres, hermanos, abuelos, van a estar todos animando a los niños. También en la de por la tarde, bueno, pues estaremos pendientes, animando o participando en esa media maratón, si te parece, vamos a terminar el programa corriendo, ya que hemos calentado un poco, vamos a seguir corriendo un poquito, ¿no? Bueno, me quieres ganar, ¿no? Me quieres ganar, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos ahí, vamos, eso es. Vamos, Tony y yo. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias.